Gobernar es crear trabajo. 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 el número de beneficiarios crece en un 648%. Entre 1949 y 1954 se construyeron 37 diques, como el del Nihüil, los Quiroga, el Escaba, dique derivador Rincón del Indio, las Pirquitas. Se construye el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más grande del mundo en esa época. Se crea el Instituto Antártico Argentino y la Base General San Martín en la Isla Margarita, la más austral del mundo. Se inaugura la planta de tolueno sintético, que independiza a la Argentina del exterior en materia de industria química. El tolueno se obtiene generalmente de la destilación del petróleo y del alquitrán. Se usa como disolvente y tiene amplia aplicación en preparaciones orgánicas, como por ejemplo ácido benzoico, lacas, colorantes y explosivos. Un sembradío de canteras indaga nuestro suelo. Como nunca en la historia de nuestro país, se explora y se explota el hierro. El carbón. Se produce un incremento extraordinario en la producción de petróleo, así como de reservas por el descubrimiento de nuevas y fecundas zonas petrolíferas. Para 1954, la Argentina produce todo el carbón, el aluminio, el gas y el petróleo que consume. Se crea la planta nacional de energía atómica, lográndose la reacción termonuclear controlada. Se inaugura en San Nicolás la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, donde se fabrica el acero que abastece a la industria nacional. Se crea el IAME. El complejo estaba compuesto por 10 fábricas. Ocupaba 9.000 operarios calificados. La evolución del IAME fue arrolladora. En dos años, produjo 200 aviones biplaza, 100 aviones Colquín y la maravilla de la audacia y la técnica, el Pulqui a reacción. La Argentina se pone a la vanguardia mundial de este tipo de desarrollo y es uno de los seis países del mundo que, en ese momento, vuelan sus propios aviones a chorro. Comienza la fabricación en serie de locomotoras. La locomotora diésel argentina es construida con importantes innovaciones de patente. Se fabrican en serie los primeros automóviles. El auto justicialista Supersport era netamente de origen nacional. Su motor era de 8 cilindros en V, de avanzado diseño, de gran gama de potencias. En 1955, se estaba exhibiendo en el Salón de París. También se fabrican camionetas pick-up sin que ninguna de sus piezas hayan tenido que ser importadas. La República Argentina fabrica sus propios tractores y todo tipo de máquina agrícola. El trabajo rural se mecaniza, aumentando la producción y reduciendo los costos. El agro se desarrolla en toda su potencia. El gobierno expropia los grandes latifundios y los entrega a quienes de verdad trabajan. Las cooperativas agrarias reemplazan a los monopólicos. Entre 1949 y 1951, la superficie colonizada pasa de un millón de hectáreas a nueve millones. En sólo dos años, el gobierno duplica la distribución de semillas selectas en medio de un plan de fomento que abarca todo el país. El Estado garantiza la venta de la producción. Se nacionalizan los puertos que estaban en manos de capitales extranjeros. Los beneficios de la explotación portuaria que iban al exterior, pasan ahora a aumentar la riqueza argentina. Se crea una poderosa flota de ultramar en la que se transporta la producción que, hasta entonces, era trasladada por buques extranjeros. El desarrollo de la industria pesquera permite explotar nuestra riqueza marítima. Barcos pesqueros y balleneros navegan los mares y obtienen frutos que cubren nuestro consumo interno y abastecen numerosos mercados internacionales. La Marina Mercante Argentina pasa a estar integrada por 1.198 barcos fluviales y 162 de ultramar. Lo que significa tener navegando cerca de 1.500.000 toneladas que cubren las necesidades internas y abastecen el enorme tráfico internacional. Se triplica el monto de los salarios. La renta nacional crece al doble. La independencia económica es una realidad. La renta nacional crece al doble. 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 La renta nacional crece al doble.